Ya conmigo no vacilas, con franqueza te lo digo Búscate otro pichoncito que te sirva de marido Ya no quiero compromisos, ya me tienes aburrido De lo alto de las nubes cae el agua y el granizo Ahora busca otros amores, ya conmigo no se te hizo Te aconsejo que no llores, ya sabes mi compromiso ¿Pos qué te traes, mujer? ¿Pos qué te traes? Tu cuerquito pa' que me andas dando mal ¿Tú qué dijiste? Ya lo tengo amanzadito ¿Pos qué te traes, chiquita? ¿Qué te traes? No es lo mismo ser bonita que estar toda jorobada Mucho te enseño la vida, ya lo ves todo se acaba Te acabaste tú solita por andar en la paseada En un tiempo yo te quise sin pensar que me engañabas Ahora pa' que se te quite, ay, te dejo abandonada Sigue con tus amistades, ya de ti no quiero nada ¿Pos qué te traes, mujer? ¿Pos qué te traes? Tu cuerquito pa' que me andas dando mal ¿Tú qué dijiste? Ya lo tengo amanzadito ¿Pos qué te traes, chiquita? ¿Qué te traes? ¿Pos qué te traes, chiquita? Casi está amaneciendo y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando Regálame un besito Mi Damian lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos Vida mía yo estoy contento Con lo mucho que te adoro Ni la desvelada siento Si tú me abandonaras Yo moría de sentimiento Los maizales no hacen ruido Ya los empapó el rocío Te juro que en este mundo No hay amor como es el mío Estando entre tus brazos Mi damia mala y el frío Ya tengo tu jacalito En el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso Si no se te hace mucho Adelántame otro beso Esta negra consentida Ya no la puedo olvidar Aunque me cueste la vida Pero yo No la dejaré de amar La barrita consentida Ya sufro mucho por ti Negrita no sea sin grata Con mi amor Compadécete de mí Frigueñita de mi vida Yo te quiero de verdad Con un amor verdadero Sin mi bien Como nadie te querrá Te prometo vida mía Amarte con frenesí Amarte toda la vida Amarte toda la vida Conservar Y ser solo para ti Si supieras Si supieras ángel mío Lo que yo sufro por ti Porque sé Porque sé que no me quieres Como nadie como yo Como yo Como yo te quiero Como yo te quiero a ti Yo les digo a mis amigos Vámonos a emborrachar Para ver que así la puedo olvidar La que no me quiere Amar Pelo de oro se llamaba Era una hembra muy fugada Pongan atención señores Que murió una madrugada Esa fue la perro de oro Por el norte señalada Ahí llegaron la frontera Consiguió buenas palancas Traficaba con las drogas Era tratante de blancas Las muchachas por dinero Siempre han de brincar Las trancas El teniente le decía Mira que te comprometes No te fijes No te fijes ni te mientes Yo sé manejar Mil bueyes Me lo dio Lo derribaba No respetaba Los leyes Todos los contrabandistas Las querían eliminar De envidia De envidia que le tenían Pues ganaba un dineral Pero todos tus amigos Eran de las federal Cuando menos lo esperaba Su caliente la vendió Su caliente la vendió Con una banda contraria Ella ni cuenta se dio Como estaba muy confiada Él mismo la endeñó No pensaba No pensaba pelo de oro Que su amor la mataría Cuando estaba agonizando Entre sus tiros Decía La culpa de mi desgracia Fue Mario Martín García Fue Mario Martín García Aunque tú me desprecies Te sigo queriendo Aunque tú no me quieras Te di el corazón Con el alma marchita Guardaré tu recuerdo Suspirando al viento Y esta triste pasión Como el ave que vuela Sin rumbo Y abandona pa' siempre Su nido Va buscando en la nube En la tumba Porque lleva el corazón herido Si es que te amo De veras Lo quieres destino Han llorado Han llorado mis ojos Al darte mi adiós Con un rumbo distinto Tomaré otro camino Y te sigo queriendo Tú eres mi único amor Como el ave que vuela Sin rumbo Y abandona pa' siempre Su nido Va buscando en la nube En la tumba Porque lleva el corazón herido Me voy a quitar la vida Porque solo muerto Te dejo de amar No pudiste comprenderme Ni yo imaginaba Donde iba a parar Estas lágrimas Que lloro Que rieguen tu dicha Una eternidad Que mis penas Sean tu gloria Mi recuerdo Luces En tu oscuridad Alza los brazos Al cielo Tal que di las gracias Que yo ya me voy Voy a seguir Con mi llanto Porque con mi llanto Flores de tu amor Me voy a quitar la vida Porque solo muerto Te dejo de amar No pudiste comprenderme Ni yo imaginaba Donde iba a parar Estas lágrimas Que lloro Que rieguen tu dicha Una eternidad Que mis penas Sean tu gloria Mi recuerdo Luces En tu oscuridad Alza los brazos Alza los brazos Al cielo Dale a Dios Las gracias Que yo ya me voy Voy a seguir Con mi llanto Porque con mi llanto Flores de tu amor No quisiste vivir Ir más conmigo Es imposible Esforzar tu cariño Yo no soy De los hombres Que lloran Cuando he escrito Ya viene el destino Te burlaste de mi Para siempre Me engañaste Mujer a la mala Un consuelo Me queda en la vida Que muy pronto Tendrás que pagarla Sigue, sigue Tu triste destino Mi alma Le hiciste En herida Por Dios Serás Serás En la vida De mi parte Que Dios Te bendiga Mujeres de hoy Son falsarias Ya no le hacen Al hombre Placeres Igualitas Son de una Por una No hay que creer Ninguna Mujer Me despido De ti Para siempre Ya no quiero Ni verte En la vida Nunca esperes Que yo Te maldiga Al contrario Que Dios Te bendiga Sigue, sigue Tu triste Destino A mi alma Le hiciste En herida Por Dios Serás 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 En la Vida De mi parte Que Dios Te bendiga Me dicen El chupa rosa Porque ando De flor En flor Me gusta Me gusta probar Las mieles De diferentes Sabores Las flores En los jardines Todas tienen Buen olor Y la riego Muy seguido Pa' disfrutar De su amor Las flores Y las mujeres Son cosas Que Dios Formó Unas No quieren Con sus espinas Otras perfuman El corazón Margaritas Y a sus venas Yo las cuido Con fervor Sus pétalos Me acarician Cuando les pido Su amor Ayer Sembré Unas Violetas No tardarán En Nacer Poniéndole Buena Mono Bonita Se van A ver Las flores Las flores Y las mujeres Son cosas Que Dios Formó Unas No quieren Con sus espinas Otras Perfuman El corazón Yo vi venir un rano Con sus espinas Como que querías Ya ver Como quieres Que te olvides Si ahora te empiezo A querer Alza tus ojos Y mira Las lágrimas Que derramo Para que sepas Que te amo Y tú Y tú no me amas A mí En enero No hay caberes Porque los marchitas En hielo Como en tu puerto Los tienes Por providencia Del cielo Ya sabías Que era borracho Báilado Bien enamorado Ya sabías Todos mis vicios Que remedias Con llorar Quisiera Estarte Mirando Los treinta Días Del mes Tienes Deces Por semana Y un besito En cada vez Ya me voy Ya me despido Con sentimiento Y dolor Gustavo Lupe La güera De coleccionar Amores Coqueteaba Con cualquiera Pues jugaba Con los hombres Pero en este ingrato Barrio Todo, todo Se termina Y Lupe Pagó muy caro Pues el precio Fue su vida Su mamá Se lo decía Ten cuidado Donde quiera Porque va a llegar El día Que tiene que quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño Dio carita Como ya era Su costumbre Ahora me cumple A mí nadie Nadie me ha ganado Vamos pa' que te convenza Con una daga Con una daga clavada La cabalera Roja 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 Por la sangre Se veía Su cabellera Llorando Decía su madre Ya te quitaron Que cosa Lo güera Ya con este Terminado Ya se fue Luz en la juera Muchachos Tengan cuidado Que el cuereño Por ahí Queda Luz en la juera Amor Que te tuve Que fuiste De mi querer Y sin pensar Que muy pronto Tú tratarías De volver Yo te quise Con el alma Y con todo El corazón No quisiste Comprenderme Y jugaste Con mi amor Hay amores En la vida Que me hicieron Olvidar Tu cariño Falso y tu Dios Que me hizo Hasta llorar Ahora sufres Por tu gusto Y hasta piensas Regresar No te acerques A mi lado No me empieces A buscar Hoy te odio Y te desprecio Sin tenerte Compasión No supiste Comprenderme No tuviste Corazón Hay amores Hay amores En la vida Que me hicieron Olvidar Tu cariño Falso y sucio Que me hizo Hasta llorar Dominique Niquinique Pobremente Por ahí Va él Cantando Amor Y lo alegre De sus santos Solamente Habla de Dios De la palabra De Dios Cual que encierra En su era De Inglaterra Era rey Dominique Nuestro padre Pecadores Combatió Cierto día En el camino Un ateo Se encontró Pero el padre Dominique Con su pelo Convició Dominique Niquinique Pobremente Por ahí Va él Cantando Amor Y lo alegre De sus santos Solamente Habla de Dios De la palabra Sin carruaje Y sin caballos Todo el mundo recorrió Y con su santa Y con su santa pobreza Caminando Siempre Va Contabió A todos Los niños Con su gran Amor A Dios Y a las hermanas Piadosas Y a su orden Les fundó Dominique Niquinique Niquinique Pobremente Por ahí Va él Cantando Amor Y lo alegre De sus santos Solamente Habla de Dios De la palabra De Dios En casa de Dominique No había nada Que comer Ángeles con panes De oro Del cielo Fueron a ver Dominique Dominique Vio en sus sueños Pejadores Por doquier Bajo el manto De la Virgen De ese modo Lo soñó Dominique Padre Nuestro Cúbrenos Con su gran fe Para que Nuestros hermanos Siempre Lo sienten La verdad Dominique Niquinique Pobremente Por ahí Va él Cantando Amor Y lo alegre De sus santos Solamente Habla de Dios De la palabra De Dios Tu cruel engaño Por tu negra infamia Con mi mala suerte Me voy a largar A llorar A llorar de celos A morir de pena Lejos donde nunca Te vuelva a mirar Dile a tu conciencia Que de mi se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Quédate en los brazos Del amor Que tiene Y que mi tristeza No te haga sufrir Deja que me vaya Que al fin Ya te quise Deja que me muera Muy lejos Muy lejos No tiene caso Que muera Muy lejos De aquí Bien Nace el alma Bien de mi vida Te traigo en el pensamiento Por una señita que me hagas preciosa Disipa lo que yo siento No seas tan ingrata, perlita escondida Te lo ruego y te lo pido Y alguno se pica porque yo te quiero Que venga a arreglar conmigo Abre ser mía, que nos pueda suceder Aunque tus padres no quieran Vas a caer en mi poder Yo nunca en la vida me había enamorado Pero ahora sí no me aguanto Por esta morena daría yo mi vida Aunque vaya al campo santo Al fin me despido, linda morenita Oye bien lo que te digo Soy de los hombres que quedan burlados A fuerza sepas conmigo Padre ser mía Que nos pueda suceder Aunque tus padres no quieran Vas a caer en mi poder Como un paloma que va de rante Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin pan, ni abrigo, ni protección De su gran norte De su gran norte cual un bohemio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir Elevo al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones La vera calma y el porvenir La vera calma y el porvenir La vera calma y el porvenir Tu te crees muy buen jardinero Papá busca trabajo Por ahí cortando yardas Papá pa que no andes Nomás contando cuadras Papá echándole ojos A pancha nomás Mira como andas Todo trascinado Papá será por hambre O por enamorado Papá busca trabajo No te has arrastrado Papá y ya no pienses En pancha nomás Tantas promesas Que le has hecho a pancha Papá ya la llenaste De flores y jardines Papá si trabajarás Comprarías calcetines Papá y no pensarás En pancha nomás Aunque le bajes todas las estrellas Papá al ver se nota Por muy bien que te portas Papá no traes zapatos Nomás los puros cortes Papá la pobre pancha Se convencerá Tanto jardín Que le has formado a pancha Papá creen que tiene Los pesos de a montones Papá los puros parches Traes de pantalones Papá la pobre pancha La tristeza me da Si no trabajas Con que la mantienes Papá no come hierbas Ni flores coloradas Papá con que la tapas No tienes ni frescadas Papá pobre de pancha Tarde lo verás La 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 Los caminos de este mundo Que conducen con amor Hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol Los caminos de la tierra, están llenos de amistad Siempre hay alguien quien se quiera, con cariño de verdad Cantan los pravos, cantan las flores, con armoniosa voz Y mientras que cantan pravos y flores, yo soy feliz pensando en Dios Los caminos recorridos, y los que hay que recorrer En un gran camino unido, a la gloria van también Los caminos de la vida, se conducen en verdad Al buen Dios que te convida, hasta una eternidad Cantan los pravos, cantan las flores, con armoniosa voz Y mientras que cantan pravos y flores, yo soy feliz pensando en Dios La 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 la, la 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 la, la 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 La, 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 la Cansado de escucharte que vas a abandonarme Que ya no le hayas chiste vivir nomás pa' mí Que a ti nada te cuesta de tu lista borrarme Que nada te interesa la dicha que te di Por mí no te preocupes que a fuerza no te tengo Puedes vivir tu vida como tú creas mejor A mí me da lo mismo cuando tú vas yo vengo Y no creas que me asustas quitándome tu amor ¿Dónde vas que mal valga tu amor? ¿Dónde vas que mal valgan tus besos? ¿Dónde quiera tendrás el dolor? ¿Dónde quiera verás los desprecios? A ti se te afigura que lo que brilla es oro Y que a ti donde quiera te tienen que adorar Tú solo te engañaste que vales un tesoro Pero no como quiera la vuelves a pegar Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena Cuando eras inocente y vivías nomás pa' mí Pero ya que pretendes si hay hierba que envenena Por mí no te preocupes yo lo siento por ti ¿Dónde vas que mal valga tu amor? ¿Dónde vas que mal valgan tus besos? ¿Dónde quiera tendrás el dolor? ¿Dónde quiera verás los desprecios? ¿Dónde vas que mal valga tu amor? Hay corazón vanidoso ¿Por qué serás tan creído? Si sabes que en este mundo No hay amor correspondido Si no quieres amargarte Pues hasta el desentendido Pobre de ti corazón Ya andas volando muy bajo Y si no mires tu altura Te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Pero esta vez hazme caso Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con ellos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Haz como hace el chupamirto Que vuela de flor en flor De pasadita con todas Pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Hay que tenerle al amor Hay que tenerle al amor Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con ellos Son bonitos los placeres Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Cuando veas que alguien te quiere Yo borracho mi vida Se está acabando Tomando el vino Pa' poder ir olvidando A una mujer Que destrozó mi vida Que creí buena Y me resultó perdida Un día en la vida Me dijiste yo te adoro Y era mentira Porque te gustaba el oro Pues con brillantes Te quisiste ver vestida Y yo muy pobre Y yo muy pobre No pude darte esa vida Mujer infiel Tú de mí te has burlado Pero algún día De ti se han de burlar Entonces tú sentirás Lo que yo siento Con llanto amargo También vas a llorar Que lindos tiempos Cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos Me dormía La luna llena Con su luz No se alumbraba Siendo testigo De lo que tú me jurabas Hoy la luna Y las estrellas Están tristes Pues muy bien Sabes de lo que tú A mí me hiciste Porque soy pobre Porque soy pobre Mujer Me abandonaste Otro te dé Lo que yo no pude darte Dios te perdone Mujer Por lo que hiciste Dios te perdone Que yo ya te perdoné Que seas feliz Con lo que tú decidiste Que yo lo soy Con mi nuevo querer Con mi nuevo querer